93.0 FM Este es el espacio Natalia por Arganda Natalia pregunta, el pueblo responde Efectivamente, amigos oyentes, Natalia pregunta y el pueblo responde El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez en la sección Natalia por Argandia Natalia, ¿qué te vi? ¿qué te vi Natalia? ¿cómo estás? Hola a todos, pues estupendamente Hola querida, ¿estás contenta? ¿estás feliz? Muy contenta, pues nos vamos de fiesta Nos vamos de fiesta, hablando de fiesta, ¿con qué preguntas has sorprendido hoy, por ejemplo, a los argandeños y a las argandeñas? ¿Cuál es la pregunta del día? Pues un día más, aquí estamos nosotros, para hacerles una cuestión cultural, pero que seguro que son muy fáciles, ¿eh? Y si no, por lo menos siempre hay que intentarlo, y no rendirse, que como en esto, las cosas de la vida en general Así que vamos a pasar un buen ratito todos juntos, que eso es lo mejor de todo, disfrutar y sonreír, que ya sabemos que lo malo viene solo Así que todos a estar de buen humor, que nos lo merecemos Hoy vamos a hablar de un término, y a ver qué me podéis decir sobre él Así que ahí va la pregunta de hoy, ¿sabéis qué es la jirafa en el mundo del cine? Vamos a ver lo que nos habéis contado ¿En el mundo del cine sabe usted lo que es una jirafa? Hombre, un animal, me imagino Un animal, ¿no? Es lo que conocemos todos Pero luego sabe que hay palabras que también se utilizan para designar otras cosas En el cine no sabe, ¿no? No sé, porque no voy al cine ¿Y no le suena de nada? No ¿En el mundo del cine sabes lo que significa una jirafa? Una jirafa, pues un animal, ¿no? Un animal, pero ¿sabes si puede ser más cosas, aparte de un animal o no? Sí, seguramente tenga otro significado Seguramente, pero no lo sabes, ¿no? La verdad es que no Yo creo que sí A ver, ¿tú qué me dices? Sujeta la cámara Lo que sujeta la cámara, ¿no? Un pie así muy largo, que a lo mejor simula el cuello de la jirafa Sí ¿Has visto alguno? No, pero me lo supongo, por eso Pues muy bien, ¿y tú qué dices? Pues qué es lo que se sujeta cuando está grabando, arriba, que se pone así O sea, mientras el micro o la cámara, dices, ¿no? No sé, puede ser O sea, mientras se hace la película, mientras se graba las escenas, ¿no? Claro, eso, ¿eh? ¿Ya te parece a ti a lo mejor eso también? Sí ¿En el mundo del cine sabe usted lo que significa una jirafa? Pues la verdad es que no Una jirafa de cuello alto, eso no es De cuello alto, que entonces a lo mejor en el cine algo que te parezca así como un cuello alto puede ser, ¿no? El que está delante de mí, si no lo vea la pantalla, es una jirafa ¿Sabe usted lo que es una jirafa en el mundo del cine? ¿Una jirafa en el mundo del cine? Sí Ay, pues es que me has dado una pregunta que no sé Que a lo mejor nunca la había oído No la había oído, no Porque una jirafa, como la conocemos todos, ¿qué es? Pues es un animal Un animal que, ¿y por qué se caracteriza? Es muy alto, ¿no? Claro, claro Y a lo mejor en el cine es algo también así muy alto, ¿no? Pues sí Pero no sabría decirme No te podría decir ¿Le gusta a usted el cine, las películas? Sí, a mí me gustan todas las cosas ¿Sabe usted lo que es una jirafa en el mundo del cine? Ni idea Ni idea, pero ¿una jirafa qué es para usted? Pues un animal, ¿no? Un animal con el cuello largo, ¿no? Claro Y en el cine no le suena, ¿qué puede ser? Algo que se le llame así Ni idea ¿Y a usted le gusta el cine, las películas y eso o no? Claro ¿Tiene afición por ello? Un poco Un poquito, está caro Está muy caro el cine, sí ¿En el mundo del cine sabes lo que es una jirafa? No No lo he oído nunca No Ni se lo puede imaginar así por la forma de la jirafa No ¿En el mundo del cine sabes lo que es una jirafa? Eh, sí A ver, ¿qué me puedes decir? Pues es la pérdida que sostiene el micrófono en los rodajes ¿En los rodajes? ¿Y has visto alguno tú o se suele ver? ¿Dónde se suele ver eso? ¿La gente en su casa cómo lo suele ver? Pues en los documentales, en las pelis o en los meguinos Cuando se ve cómo lo han rodado, ¿no? Claro ¿Te gusta el cine a ti? Bastante ¿Bastante? ¿Es aficionada? Eh, sí Mucho Aunque bueno, ahora con el precio, pero bueno Se hace lo que se puede Bueno, bueno, si es que esta palabra es muy común Y todos la conocemos Pero como otros términos también tienen más acepciones Y claro, yo entiendo que es difícil saberse todos los significados de las palabras Pero no imposible, ¿eh? Bueno, y todos sabéis de sobra que una jirafa es un animal Un mamífero que además a mí me encanta Es propia de África Y la más alta de todas las especies de animales terrestres Puede incluso alcanzar más de 5 metros de altura Para que os hagáis una idea Y diréis, ¿y para qué le sirve ese cuello tan largo? Pues bien, además de para alcanzar las hojas más altas de los árboles También le usan en los enfrentamientos que mantienen los machos Para hacerse con las hembras Y es que llegan a chocar con violencia la cabeza contra su rival ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el mundo del cine? Pues es muy sencillo Y es que en el mundo del cine se le llama jirafa, como muchos me habéis dicho A un soporte que se utiliza para sujetar el micrófono sobre los actores Y poder moverlo así fácilmente para captar los diálogos de los personajes Por eso en las series o películas no les vemos a los protagonistas Con un micrófono en la mano o en la boca Se usa esta técnica para que quede bien visto Y con la altura que alcanza las cámaras no llegan a filmarlo De ahí su comparación con la jirafa como animal Y también se la puede denominar pértiga o caña Y colocar en el extremo una cámara Así que ya lo sabéis Y nada más, yo me despido por hoy Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora Para que nos hagáis llegar cualquier sugerencia sobre Arganda Y es el 91 872 99 16 Y si queréis volver a escuchar el programa Podéis hacerlo en nuestra página web RadiosuresteMadrid.com Que paséis un buen día Hasta mañana Adiós querida Adiós a todos Adiós, adiós, un beso muy grande Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Natalia pregunta, pregunta, pregunta Y el pueblo responde, responde a nuestra querida Natalia Natalia por Arganda Quien sabe, el próximo en responder puede ser usted 93.0